Bienvenidos tejedores y tejedoras del mundo. Hoy nos hacemos este top, que yo, bueno, pues he querido experimentar con varios colores, pero en un solo color queda preciosísimo. Vamos a utilizar hilo de algodón y una aguja del 2,5. Cuando empezamos, hacemos nuestro nudito de inicio y vamos a hacer 4 o 5 cadenitas, según lo mucho que apretemos. Y vamos a hacer con esto un arito. Así que nos venimos a la primera cadenita y cerramos con un punto deslizado. Empezaremos subiendo 3 cadenitas, que serán como una simulación de punto alto, y 2 cadenas más. Y ahora vamos a hacer otro punto alto. Y así vamos a hacer un agujerito que nos va a quedar como la orilla en nuestra axila. Bueno, hacemos aquí un grupito de 3 puntos altos, porque esto va a simular como una especie de granny. Otro punto alto dentro del arito. Nos separamos 2 cadenas, otro grupito de 3 puntos altos, va a ser muy parecido a tejer un granny, pero vamos a hacer solo 3 grupitos de 3 puntos altos y al inicio y al final, un agujerito. Así que este es mi tercer punto alto dentro del arito, 2 cadenas, y mi último grupito de 3 puntos altos. Ahora toca agujerito y haré 2 puntos de cadena y un punto alto. Y listo. Esta es la primera vuelta. 3 puntos altos, separados por 2 cadenas, pero al inicio y al final, hacemos un agujerito. Quedaros a ver la segunda vuelta entera, porque a partir de ahí son todas iguales. Así que subo 1 punto de cadena y 4 puntos más. Es decir, voy a subir un total de 5 cadenas, que van a simular como un punto alto y 2 cadenitas de separación. Dentro del agujerito, hago 2 puntos altos. Y de esta forma, he hecho mi agujerito de la siguiente vuelta. Mi agujerito de inicio. Quedaros hasta el final para ver también cómo se hace el agujerito final. Y ahora, sobre cada punto, voy a hacer un punto alto. El siguiente agujerito, que es la esquina, la vamos a tejer como 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Cada esquina la vamos a tejer de esta forma. Y si antes teníamos 3 puntos altos en ese lateral, pues ahora vamos a tener 7. O sea que cada vuelta le vamos a sumar 4 puntos en cada lateral. Bien, voy a hacer ahora mis 3 puntos altos, un punto encima de cada punto. y llego al agujerito o mi esquina donde voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y esto va a ser siempre en cada vez que tenga que ir a alguna esquina. Nuevamente, 1 punto sobre cada punto. Y como voy a terminar en agujerito, voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 1 punto alto que tejeré en la última cadenita del punto de abajo. Y así tendré mi agujerito final. Ya a partir de aquí todas las vueltas se van repitiendo. Vuestro agujerito inicial va a ser todas las vueltas se van a repetir igual, todas van a empezar con 5 cadenas de subida, 2 puntos altos en el agujero, 1 punto alto en cada punto alto, ya sabéis que estamos aumentando 4 ahora en cada lateral, y ya sabéis 1 esquina 1 esquina de 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 punto alto en cada punto 2 puntos altos 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 2 puntos altos 1 punto alto en cada punto en cada punto 2 cadenas y para el agujero final 2 puntos altos en el agujero 2 cadenas 2 cadenas 1 punto alto en el último punto de la cadena perdón de la vareta debajo y esta serie la vamos a repetir todas las vueltas que necesitemos vamos a tejer 2 piezas y de esta forma va a ir aumentando la primera pieza para terminar pues hacemos nuestras 2 cadenas y nuestro punto alto final y una vez que hemos terminado con este color vamos a pasar la hebrita y cortar en mi caso he dado 12 vueltas de aumentos pero tenéis que dar las vueltas necesarias hasta que este piquito os llegue a la altura que queréis para el cuello hacemos un cambio de color y a partir de aquí ni al inicio ni al final vamos a hacer aumento no vamos a hacer los agujeritos al inicio y al final con lo cual subiremos 3 cadenas y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en el agujero y ahora así nos va a quedar recto y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto cuando lleguemos a las esquinas las trabajamos como normalmente las estamos trabajando hasta ahora y veréis cómo se termina esta vuelta para terminar esta vuelta una vez que le hemos dado la vuelta a la pieza con este color pues hacemos dos puntos altos en el agujerito y un punto alto en el último punto de esta forma ya no estamos aumentando puntos porque vamos a hacer en recto nuestro cuello 8 cadenas y ahora tomo hebra cuarto punto voy a hacer 7 puntos altos sin cerrar 7 puntos altos sin terminar tejidos en el mismo punto cuando ya tengo todos los puntos tomo hebra y paso por todos cierro y me voy a separar este es mi primer punto voy a separarme 3 cadenas ahora en la parte de abajo cuento 3 puntos y en el cuarto voy a hacer otro punto o sea que son 7 puntos altos sin cerrar cuando ya los tengo todos pues tomo hebra y paso por todo cierro y nuevamente otras 3 cadenitas en el cuarto punto otro punto y así voy a darle la vuelta a toda la pieza cuando llegue a la esquina acordaos que se hace como todas las esquinas 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos en esta vuelta vamos a hacer vamos a hacer un cambio de color porque quiero que resalten mucho los puntos puff y la serie va a ser 3 puntos altos tejidos en los puntos que nos saltamos en la vuelta anterior y un punto bajo encima de nuestro punto puff así que la serie va a ser 3 puntos altos 1 punto bajo y para nuestra esquina pues simplemente haremos en lugar de puntos altos haremos puntos bajos o sea que en las esquinas haremos 2 puntos bajos 2 cadenas 2 puntos bajos haremos la siguiente vuelta toda de puntos altos sin hacer aumentos y haciendo las esquinas como siempre las hacíamos 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos en caso de necesitar más anchura podemos darle alguna vuelta más en cada uno de los laterales y no darle nada abajo para hacer el volante y la última vuelta vamos a tejer en mi caso voy a hacer 3 puntos altos dobles en cada punto pero podéis hacer bueno pues 3 puntos altos en cada en cada punto 3 puntos altos normales o podéis hacer 2 vueltas eso ya a vuestro gusto vamos a ver cómo terminamos esta vuelta y cómo giramos en la esquinita cuando llego al último punto pues simplemente voy a tejer 6 puntos si hice 3 altos dobles pues ahora voy a hacer 3 altos normales porque en los laterales no voy a hacer ni volante ni puntos altos dobles así que en cada esquina va a haber 6 puntos altos y aquí ya pues continuaría con un punto en cada punto al igual que en el otro lateral el volante solamente lo vamos a hacer en la parte de abajo sigo así hasta terminar la vuelta así es como nos quedaría esta pieza con puntos altos en los lados y ahora vamos a hacer vamos a doblar por la mitad y con la otra pieza que habremos hecho dos piezas iguales la vamos a colocar aquí para coserla podemos darle una segunda vuelta aquí o podemos darle más vueltas aquí si necesitamos más anchura antes de tejer nuestro cuello vamos a unir las dos piezas cosiéndolas con una aguja lanera una parte que puede ser la de delante la coseremos entera y la otra pues simplemente la coseremos hasta aquí por ejemplo dejaremos una abertura para colocarnos la bien coseremos con una aguja lanera y en forma de zigzag de abajo hacia arriba tomando nada más que la hebra de abajo y dejando en una de las partes una pequeña abertura y ahora vamos a hacer el cuello para hacer el cuello y los tirantes que van juntos podemos hacer una cadena muy larga y una vuelta de puntos bajos y simplemente coserla pero bueno hoy tengo ganas de complicarme así que voy a hacer una cadena de 55 puntos y después la voy a unir a la parte de atrás donde está la abertura y voy a seguir con puntos bajos así que esta pieza de atrás la voy a unir con puntos bajos y cuando salgo de la pieza voy a hacer 25 cadenitas que van a ser mi tirante bueno en mi caso con 25 cadenitas me ha dado bastante pero podéis hacer a lo mejor 30 hago 30 cadenitas perdón yo hago 25 cadenitas y de ahí uno con la pieza de delante también con puntos bajos y vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a salir 25 cadenitas mi siguiente tirante que sería este mi segundo tirante y voy a salir ya definitivamente haciendo otras 55 cadenitas como al inicio y bueno ya os advierto que es mejor que deis una segunda vuelta de puntos de puntos bajos porque así queda demasiado fino este sería el efecto veis que queda muy fino el tirante con lo cual es mejor que volváis con una segunda vuelta de puntos bajos espero que os haya gustado este tutorial que lo aprovechéis que lo hagáis con los colores que queráis que os sirva la idea para hacer otras cosas parecidas probad en un color liso que queda muy bonito podéis dar dos vueltas de punto puff no sé hasta donde os llegue la imaginación así que sin más hasta la próxima chao y y y ¡Gracias!